Capítulo 8, la tumba de Henry Avery. Vamos por ello, en el cementerio. Rift parece que va a ser el gran problema, ¿no? El gran enemigo de esta entrega. Eso sabía desde el principio, tío. El tío rico que te pide dos tesoros es el que al final lo haría. Y parece que va con Nadine, ¿no? Creo que era. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Me han contado cosas. Y también. Por eso no me siento mal, por preocuparse. Si caigo por aquí voy a morir, ¿no? Sí, eso estoy viendo. Habrá que bajar de otra forma. Ah, me puedo deslizar para este lado. Vale, vale. Pensaba que iba a caer, que es lo más normal porque se está inclinado. No sé cómo me he deslizado lateralmente. La verdad es que eso es un poco raro. Está desafiando las leyes de la física. Hola, trae. Pilla. Vale, aquí hay que bajar, ¿no? Vale, esto con el agua. Bien. Hay un pequeño puesto aquí. ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación. ¿Sortline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban junto a la catedral. ¡Mira esto! ¡Mánchate! ¡Anda! ¡Qué bien! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ha caído, ha caído. He dado la cabeza. Para no caer. Otro que caer. Tiene un tercero aquí, ¿no? Vale. Siga. Ah, no. Se está muerto. Está montado Sam, supongo. Si. Por abajo o por arriba. Si. Porque es lo que están haciendo. Poner bombas por todas partes. ¿Qué cuerdas? Es que ahí se van a quedar. Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante elegir un buen parrio. Más equipo de shortline. Pero sin gente de shoreline. Lo tenía aquí abandonado, eso. Bueno, voy avanzando. No me parece que haya nada por aquí. Vale, aquí llegamos a un precipicio. Aquí he visto este tesoro. Llegamos a un precipicio... ¿Dónde vamos Sam? Por ahí arriba. Sí. Por ahí arriba. Pero por aquí no puedo subir, ¿no? ¿O sí? Por aquí no puedo subir. Hmm. a ver, tengo la sensación de que tengo que subir a esa torre pero vamos a probar vamos a probar porque hay que subir por algún sitio, no sé cuál hola, ¿puedes subir? quiero subir aquí arriba ¿pero puedo subir aquí? esto se puede mover ¿cómo abrimos la puerta? y tengo esto, ¿y qué hago yo con esto? porque esto no lo voy a destruir con esto, ni de coña ¿esto será para subir aquí? pero es que aquí yo creo que ya he podido subir antes bueno, estoy perdido no lo veo no lo veo ¿habrá algo más para mover por aquí? no sé si habrá otro como estos para moverlo oye, ¿sabes una pista? no, no parece que vaya a ofrecer ninguna pista que hay algo ¿en serio? ¿te he invitado con eso? ¿quieres? vale, R1 es para tirar esto vale, si llegas a ver ¿por qué me coge más? ¿por qué me coge más? bueno, ahora podemos usar esa caja amarilla sí, podemos usar esa caja amarilla ¿cómo bajamos la caja amarilla? vale, ya sé cómo tirando una dinamita aquí explotando esta puerta y ahora sí joder, es que no había visto antes la dinamita si, alguna que otra he reventado si, si eso es lo que acaba de decirse un poco molestado de llevar hasta allí pero bueno vamos a llevarlo vamos para allá vamos a ver son unos cuantos, ¿eh? voy a matarlo es que no, o sea, a ver si son, son muchos y nos van a ver sí o sí vamos a disparar y a matarlos cuantos antes no, me parece una perdida de tiempo voy a inventar otra cosa que no sea esa hay otro más sí me matan, ¿eh? me matan estoy chocando contra el muro sí, sí, pero me matan a los dos, joder vale joder, pues son demasiados, ¿eh? sube, sube uf, madre mía como he impuesto, tío como he impuesto en un momento tío, ¿cuántos son? pues sabía que van a ser menos, tío pero es que parecían muchos menos, de verdad porque había uno vale, fuera hostias nos hemos cambiado ahí, ¿eh? bueno, mola eso, tío, que te lo agarren sí, podríamos haber acabado mal vámonos de aquí antes de que vengan a matarlos vale vámonos aquí y parece que llevarse a la caja amarilla vamos a ir de frente y listo vale, pues pensaba que iban a ser menos enemigos, la verdad si no, me habría intentado cubrir un poco más antes de atacar me habría subido a la torre esa donde estábamos ahí al final vale debemos esto hasta aquí y subamos a ver, sí, sí, sí me deja avanzar con los tablones que hay en el lado vale ¿pero que hay algo? no pues si no hay nada, seguimos hay que agarrarse ahí ¿tenemos cuerda? sí, ¿no? vamos el gancho madre mía ya empezamos con los saltos aquí los saltos imposibles de la vida hay que ir para el otro lado para que vamos a ir ya ahí está sí, pero ya tienes una edad ¿eh? vamos a verlo ¿eh? ¿y ahora qué? se puede agarrar ahí, pero ¿tengo que ir ahí ahora? vale, es para ir hasta aquí el salto un poco más si no es falso pero venga era para venir hasta aquí se va a poner a auparse aquí en medio en medio de un precipicio está muy bien la verdad está está perfecto vaya sí, es muy seguro esto que se está haciendo sin duda aquí en medio del precipicio sí pinta bien hay que ir por aquí por el saliente vale bien jugada supongo a ver sí sí, un par de saltitos sí, vamos un par de saltitos sí, normal hay que seguir cayendo hay que seguir cayendo y saltar aquí a ver por dónde es ojo que son unos cuantos ¿y qué pasó? o con la revuelta le ayudamos a mantener la raza no, no es uno menos vale, uno para cada uno un derribo desde la hierba alta ocultará el cuerpo de otros enemigos ya tío, ¿no era? ah, joder L3 para marcarlo estaba dándolo yo a R3 ha parecido el otro aquí no diría que son todos marcados sí, pero igual que diría que son todos marcados diría que que cómo los voy a matar desde la hierba alta si están ahí arriba porque no hay nadie abajo no, abajo no hay nadie hay que subir no, no, no tengo las armas silenciadas este está mirando para acá tengo que esperar a la vuelta al final me estoy viendo que voy a salir y voy a empezar aquí a pegar tiros y ya está que claro ahora ha salido ese pero está el otro mirando bueno, ahora es el momento ¿qué hago? me vuelvo por aquí no, no estoy viendo muy claro esto mira, este sale a la hierba este se le puede matar vale, no ha visto a alguien no otro por ahí son unos cuantos son unos cuantos y a ver ¿me puedo ir de aquí o qué? veo muchas bombonas por ahí quizá podemos hacer algo con ellas quizá las puedo cogería y lanzar no lo sé ¿para subir qué? ¿cómo está el tema? ojo, ojo, ojo que me ve uno venga ya están alerta están alerta vale, parece que se les ha quitado la tontería pero probablemente subo, tío es que para subir es por ahí en medio mira, por aquí se sube por aquí se sube vale, vale, vale vamos a meternos en las coberturas vamos a meternos en las coberturas vamos a meternos en las coberturas que la liamos vale vale que me dispara joder, está está sama aquí y no es capaz de matar a ese tío que tenemos encima y sin cobertura ninguna vale poco a poco no tengo prisa uno más me veo uno ahí abajo que no estoy viéndolo, tío está ocultando con la hierba vale por lo menos me he tirado encima aquí no me da aquí no me da tenemos más vale estoy gastando el mínimo de balas posible como ya veis ven para acá, anda está uno de balas ese o sea, no te lo podrías cargar tú me he dado tres balas si no lo ha muerto ¿qué ves? hostia ¿esto qué es? ¿por qué está amarillo esto? no sé por qué está amarillo pero lo voy a coger venga, crack no lo pasa nos ha faltado un pelo también tenía que acabar oyendo todo eso venga, andando sí, sí, sí es más rápido sí, tío mucho más rápido sí el revólver este me lo llevo, tío no sé está así en amarillo el arma no es amarilla no se ve amarillo porque el arma se adorada ni mucho menos no, no supongo que será un arma especial o algo será que un revólver de la hostia bien ¿cómo llegamos hasta el otro lado? ahí podemos enganchar supongo que habrá que ir en esa dirección de ahí bien, podéis soltarme pero no sé no me he picado vale, no pasa nada hacemos otro un gran accedo más y ya estamos aquí justo detrás de esas paredes sí justo detrás de esas paredes ahora lo que nos queda es ver cómo llegamos hasta esas paredes parece que se puede ir allí enfrente por aquí hay más por aquí tío hay más si hay otro ahí arriba o vais a mover o vais a seguir ahí hablando anda mira pues sí hombre es un arma que está bastante bien ¿no? este revólver ya lo conocíamos no sé si con este mismo nombre espero que sí que era un revólver de la hostia que me ha dado un tiro eso sí que lo recuerdo perfectamente bien es no, no voy a caer tío, ¿en serio? no joder sí, sí joder Nathan, Nathan no sé es que no sé si recordáis hace un momento hemos cruzado un barranco similar de forma lateral y esto no hemos podido ¿por qué? vamos a ver no sé porque el otro sí este no vale pues habrá que subir por algún sitio vamos a mirar por dónde subir no veo sitio por el que subir por aquí no es por aquí no no puede ser llego hasta aquí vale a ver si no ahí hay un saliente tío ahí se tiene que poder llegar de alguna forma a ver tenemos que ir desde aquí porque tenemos que ir desde aquí sí vale o sea, justo la música como de aparecer enemigos eso que ha sonado era de aparecer enemigos claramente vale ya no necesitamos ir hasta allí ir hasta allí ir hasta allí vale ahora sí lo hemos conseguido superar lateralmente tenemos aquí esta cruz y aquí ahora otro barranco hay que llegar hasta los otros lados vale llegamos había un águila aquí tío o habrá águila o un alcohol o lo que sea no, no, no quieto si esto no queremos liaditas si, alguna otra vez explosiones pitazos patadas navajazos sedantes vale agarrar de aquí no sé si es por aquí pero quiero suponer que sí vale hay que subir aquí y desde aquí vamos a este lado vale ahora sí parece que lo hemos superado sí vale espero que no tengamos que deslizarnos más tengo el culo lleno de grava pues lamentablemente parece que si te vas a tener que deslizar más no o no podría haber saltado de primero es que esos saltos es que de verdad es que la sensación es que no se pueden hacer pero sí sí se hace sí se puede hacer Nathan sí puede hacerlas o Nathan tío lo llaman todo el rato Nathan al final lo voy a llamar yo también Nathan a ver por aquí ¿crees que podrás? porque ahora cuál es el siguiente punto aquí es ir para allá y agarrarnos allí ¿no? sí exacto vale pues bien habrá que esperar que llegue ¿tiene la pinta? sí ahí está vamos claro que sí vamos para adentro eso es eso parece ojo no ha entrado en el diario se supone que Henry y Beri descansa en paz a ver vamos a mirar sí sí espérate espérate madre mía si hay cosas aquí en el diario ¿no? para ver a ver inspeccionar inspeccionar el objeto ahora eso es lo que ya vimos vale todo gran cometido debe tener un principio pero es en la continuidad hasta el final hasta que se ha acabado totalmente donde está la verdadera gloria bueno pues sí es en la continuidad hasta el final hasta que se ha acabado totalmente donde está la verdadera gloria detrás del proceso ¿no? ¿podría ser? no sé es que creo detrás del proceso es un poco lo mismo que significa esta frase ¿no? más importante el camino ¿no? el recorrido que el final bueno frase sutile es en italiano interesante esto me llamo mi chamo no entiendo háblame despacio por favor no voy a hablar italiano ¿vale? porque no sé ¿habla inglés? ¿tienes novio? ¿tienes novio? gran pregunta y mi hermano es idiota vale son frases sutiles sin duda en italiano vamos a ver qué más tiene por aquí por el diario los cuervos no se sacan los ojos entre sí honor entre ladrones arriba contacto Sullivan hotel di Florentino abajo subir al punto elevado encontrarse con Suri ir al almacén de tachado tachado ¿por qué? no, no sé que habrá tachado la sala de generador punto 4 reunirse con Suri en el coche ah tachados serán los que ya han cumplido entiendo ¿no? digo yo salir por la ventana con la ayuda de Nadine Ross tiroteo a la sala de baile huir con la cruz muy muy deprisa Javioli de langosta ibuprofeno para cenar creo que estoy viejo para esto chaval vale lo que hay vale, vale, vale hay algunas que las ha puesto Suri ¿no? sí, parece que sí o o o es una actualización del propio el propio Nazan o sí supongo que será una actualización del propio Nazan después de lo que ocurrió Riff Adler el vástago ¿quieres ver algo guay? vamos hacia Nueva York para reunirnos con los accionistas pero Adler no le apetece hablar de negocios en vez de eso me enseña su último hallazgo un increíble huevo enjollado es único me dice tuve que excavar a fondo hacer trabajo de campo pero esa es la mejor parte no es divertido si no te ensucias un poco las manos sí papi me compró este avión vale estaría muy bien ni que Rey fuese un psicópata con recursos limitados vale Sorline apoya a los reverdes en la guerra civil la presencia de Sorline en la capital confirma lo que muchos ya sospechaban Nadine Ross continúa con su ambiciosa expansión de los recursos de Sorline implicándoles en distintos conflictos alrededor del mundo o Nadine tuviese una mala leche de mil demonios y un ejército de su entera disposición borras esto está escrito debajo del artículo sí lo veis ahí ¿qué más tenemos? no para otro lado vale la catedral de San Dimas abandonada en alrededor de 1697 patrimonio histórico hasta que Rey lo adquirió y empezó a excavar 41 esto de 41 no sé qué es no sé qué será en nuestro caso el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos este cambio no ha hecho nada mal le añadió Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús vale esto me estará sacado de la Biblia supongo ¿a qué venía la obsesión de Ibericón de San Dimas? no lo sé tú me lo dirás grabado de Henry debe tener calavera y tibias espadas cruzadas apuntando abajo y fechas 1659 1629 nudos celtas tengo la paciencia necesaria lápida escocesa con una flecha apuntando a lápida a ver esto es ah vale esto es sí esto es esto vale ahí vemos el resto de dibujos que no se veían porque teníamos esto vale estamos echando un repasito aquí a esto y esto es un dibujo de los dormitorios joder vale hemos hecho un repaso de todo esto una mampostería preciosa pero no las fechas no coinciden vale hay que buscar esto hay que buscar esto la calavera con las tibias unas espadas cruzadas apuntando hacia abajo y las fechas 1659 y 1699 y debe haber una lápida así no debe ser muy difícil porque no hay muchas esta no es la voy a investigar pero no es no no ya lo sé que no lo es pero bueno vamos a buscar las espadas que parece que no son muy comunes y a partir de ahí pues hacemos ese filtro es que hay aquí tío la nota de esto ahí tiene el dibujo sin más ahí tiene el dibujo de esos cadáveres hola lápidas ah no estas están por este lado es que tampoco sé dónde hay lápidas me voy a ir metiendo por aquí por donde pueda no no baja entra por aquí no esto no eso tampoco es dónde está dónde está dónde está esa lápida que estamos buscando hay una con espadas voy a mirar las que me deje investigar pero esta no es no hay espadas no es esto ya sé que no es esto ya sé que no es esto pero como me dejan mirar esta y mirar al lado no pues voy a interactuar con ello esta tampoco es porque no tiene jalaveras no no es ya sé que no las fechas fallan y tampoco están las jalaveras esto no tiene las espadas hacia arriba la fecha es correcta pero las espadas están arreglas esta no ya 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 sé que está tampoco solo tiene unas espadas no no hay espadas cruzadas esta no es solo me deja interactuar con algunas igual es porque es bastante evidente que no son este memento mori no puede ser esto de aquí calavera tibias cruzadas las espadas falta la fecha y ahí está la fecha tiene pinta de que es esta mira benjamin bridgeman el alias de abri pero esta calavera tiene algo raro es como si no formara parte de la piedra bueno lo raro es que ese sello no es el de abri ajá la calavera debería estar de lado que es eso que es eso Dios Dios ¿crees que podrás un tiempo esperando esto mucho tiempo disimular pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad